Apartado llamadas gratis. ¿Cómo registrarse en Skype? Instalar la aplicación en tu ordenador y utilizar el servicio de llamadas virtuales gratuitas. Lo primero que tienes que hacer es sentar dentro de tu área privada y pulsar el botón llamadas gratis. En la parte superior derecha verás un botón que dice descargar Skype. Antes de descargar Skype tendrás que iniciar la sesión si ya está registrado o crear una cuenta en el caso de que no esté registrado. Para crear una cuenta es muy fácil, solo tienes que introducir tu nombre, un apellido, y la dirección de correo electrónico que quieres vincular. Luego tienes que repetir la dirección, pues si has cometido algún error. Y rellenar tu perfil, fecha de nacimiento, el mes y el año. Sexo, tienes que decir si eres hombre o mujer. País, elegir el país donde tú resides. En este caso España. La ciudad donde tú resides también. En mi caso Valencia. El idioma español. Y el teléfono móvil que quieres vincular. El 609, en mi caso. Y luego, ¿cómo planeo utilizar Skype? Pues principalmente para conversaciones profesionales. Eliges el nombre de la empresa. Y el tamaño de la empresa. Nombre de usuario. Formación. Mercaservice. Tú eliges el que tú necesites o el que tú quieras. E introduce una contraseña que luego recuerdes. Si quieres que te envíen servicios o productos que van a salir o que ya están en el mercado por mensaje o por correo electrónico, déjalo como está. Y si no, deseleccionalo. Y luego rellena el cancha. En el caso de que haya algún fallo, solo tienes que ir y verificar qué es lo que ha fallado. En este caso, el número de usuario. Pondremos formación MS. Y la contraseña la repetiremos. Y repetimos la información. Dice que la seguridad de la contraseña es baja, así que añadirle un número al final. Si verificáis la cuenta, os daréis cuenta de que ya hay muchas cuentas registradas, así que tendréis que probar hasta que haya una cuenta que quede libre. Si el CAPTCHA no está bien rellenado, tendréis problemas a la hora de registraros. Pero como veis, al final, podréis registraros fácilmente en una cuenta de Skype. Estas dificultades están hechas para que las máquinas no registren cuentas de Skype. Dile que en otro momento añadirás crédito. Y ahora tienes las instrucciones de cómo instalar Skype. Directamente se abrirá una ventana que te dirá que guardes el archivo. Y aparecerá el ejecutable del Skype. Pulsado le clic encima del ejecutable. Y sigue las instrucciones. En este caso, pulsar el botón Sí. Aceptar Siguiente. Continuar. Y tenéis que tener paciencia porque en función de vuestro procesador RAM, de vuestro ordenador, de vuestro disco duro, de vuestra conexión a Internet, tardaréis un poco más o un poco menos en descargar esta potente herramienta. Deciros que esta herramienta está diseñada para poder llamar por teléfono a teléfonos Skype. Hay mucha gente que tiene un teléfono, por ejemplo, con Orange. Y además tiene Skype. Cuando tú le llames, en tu teléfono o en tu ordenador te dirá que tiene un usuario Skype y no pagarás por la llamada. Para instalar Skype en tu teléfono tienes que hablar con tu operador móvil y te dará las instrucciones. Ya que las operadoras móviles, en vista de las pérdidas sufridas, han restringido el uso de Skype dentro de los smartphones. Y con un pequeño suplemento que pagues podrás tener Skype dentro de tu teléfono móvil. Pero si quieres trabajar con Skype desde el ordenador de tu oficina o tu local o de tu casa, solo tendrás que comprarte un micro y unos altavoces para poder hablar por teléfono con cualquier persona. Una vez ha terminado de descargarse, introduce tu contraseña y pulsa el botón Iniciar sesión. Directamente, Skype te dirá que estás listo y que solo faltan un par de detalles más. Uno es verificar el sonido y el vídeo para asegurarte de que podrás hacer llamadas y videollamadas. Y otro es colocar una imagen del perfil para que tus amigos te reconozcan. Como veis a la hora de hablar, se está rellenando la barra de color verde, con lo cual funciona. Como no ha reconocido ninguna cámara web, no sale mi imagen aquí. Si tú tienes una cámara de web, además también podrás hacer videoconferencias. Y ahora podemos añadir una imagen. Una imagen para poder reconocer el perfil. Si pulsas Continuar y pulsas Examinar, elige una imagen que tengas ya prediseñada. Y sin ningún problema podrás acceder y encontrar esa imagen deseada. En este caso, nuestro logotipo de asociación inmobiliaria. Y ya podemos comenzar a utilizar Skype. Es muy sencillo. Tú puedes agregar contactos hablando por teléfono la primera vez con una persona y pidiéndole su cuenta Skype. En este caso, buscarás el libreta de direcciones y la siguiente vez ya tendrás ese contacto agregado. Por otro lado, recuerda que siempre podrás llamar por teléfono desde Skype a Skype. No a operadoras móviles ni a teléfonos fijos nacionales. Pero créeme, muchísima gente tiene Skype. Más gente de la que imaginas. Con lo cual, siguiendo el lema de ahorro, para poder tener más beneficios, Mercaservice te ofrece alternativas para que tengas herramientas prácticas, gratuitas, que permitan aumentar tu rendimiento. Y es así. Como nos hemos registrado en Skype, hemos instalado la aplicación en el ordenador y hemos comenzado a utilizar el servicio de llamadas virtuales gratuitas. Gracias.